En el contado del Carmen, miren lo que ha sucedido Murió el sheriff mayor, quedando roman herido Otro día por la mañana, cuando la gente llegó Unos a los otros dicen, no saben quién lo mató Anduvieron informando, como tres horas después Supieron que el malhechor, era Gregorio Cortés Insortaron a Cortés, por toditito el estado Vivo o muerto, que lo aprendan, porque a varios ha matado Decía Gregorio Cortés, con su pistola en la mano No siento haberlo matado, lo que siento es a mi hermano Música Decía Gregorio Cortés, con su alma muy encendida Fue necesario matarlo, la defensa es permitida Música Gregorio le dice a Juan, muy pronto lo vas a ver Avísale a los sheriffes, que me vengan a prender Decían los americanos, si lo vemos, qué le hacemos Si le entramos por derecho, muy poquitos volveremos Aprendieron a Cortés, que al término la cuestión A todita su familia, la lleva en su corazón Música Aprendieron a Cortés, con su familia, la lleva en su corazón Aprendieron a Cortés, con su familia, la lleva en su corazón Aprendieron a Cortés, con su familia, la lleva en su corazón Aprendieron a Cortés, con su familia, la lleva en su corazón